Una de la tarde, nueve minutos. Vamos ahora a inmediaciones del Hospital Escuela, en donde, como les hemos indicado al comienzo de nuestro informativo este mediodía, están convocados los miembros de la Plataforma de Lucha, parte de la población hondureña que se va a manifestar en contra de la actual orden de cosas en el país. Nuestros compañeros Efer Guevara y Brian Ramírez Casanova nos informan cómo están siendo convocados a la una de la tarde. Sabemos que es bien difícil, la gente trabaja, pero la demostración de fuerza. Estamos viendo ahorita una muy buena cantidad ya de compatriotas, de capitalinos. Entendemos que gente que salió de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha llegado también para acompañarlos. En esta lucha, en esta movilización, la tarde de hoy a los miembros de la Plataforma de Lucha. Efer Guevara, buenas tardes. Con usted, adelante. Buenas tardes, licenciado Jorge Zelaya, Marcela Ete, la más les televidentes. Es un gusto saludarles hoy martes. Y estamos frente al Hospital Escuela Universitario, en donde la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación del país ha convocado el día de hoy a la ciudadanía para que puedan manifestarse de manera pacífica en este punto. Y justamente a nuestras espaldas, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha hecho acto de presencia con una caminata también pacífica y tranquila desde el alma mater hasta inmediaciones del Hospital Escuela Universitario, como lo hemos mencionado anteriormente. Según se nos ha notificado hasta este momento, se va a hacer una breve espera. Se va a hacer una breve espera para que sean más ciudadanos y más personas las que puedan incorporarse a esta movilización que el día de hoy precisamente se ha convocado por parte de la Plataforma. Vamos a tratar de conversar con la doctora Ligia Ramos. Doctora, estamos en vivo para Canal 9. Bueno, la movilización se va a esperar un momento aquí, doctora, en la edición del Hospital Escuela, para esperar que vengan más personas. Sí, 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 vamos a esperar que vengan más personas. Generalmente esperamos 45 minutos o una hora para salir. Indignación por lo que sucedió el día de ayer, doctora, por parte de algunos estudiantes y agentes policiales al interno del alma mater. Indignación de ver cómo la policía se toma, la policía militar se toma el atrevimiento de entrar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y agarra a bala viva a los estudiantes. Es una indignación que tenemos toda la población. Ahora, ¿cuáles serían los pasos a seguir por parte de la Plataforma, doctora, con estos nuevos acontecimientos? No, nosotros seguimos en la lucha y ahorita estamos tratando de visibilizar lo más que se pueda eso internacionalmente para que vean el tipo de gobierno que hay, el tipo de régimen que hay de este señor que se autodenomina Presidente de la República. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. La doctora Ligia Ramos, quien es portavoces de la Plataforma, los compañeros en Estudio Amales Televidentes, cuando nos da a conocer precisamente lo que está planificando la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación en el país. Obviamente ya lo ha apuntado muy bien, esperarán unos 45 a 60 minutos para que vengan más personas a esta movilización que está convocada para el día de hoy. Vamos a tratar de acercarnos allá porque vemos que hay un poco de revuelo por parte de las personas que están en este sector. Vamos a tratar de conocer exactamente qué es lo que está pasando. De repente están ellos solamente llevando... Ah, bueno, la reconocida carrera de los Bonaise que ha sido histórica ya en este tipo de movilizaciones. Y por supuesto, esto alegra y distrae a la población de la problemática y de precisamente este tipo de movilizaciones en nuestro país que obviamente lo único que buscan Amales Televidentes, el licenciado Marcela Etel, es precisamente demostrar su enojo en torno a lo que pasa en las diferentes sectores del país, específicamente en el sector salud y educación y ahora con lo que sucedió el día de ayer lastimosamente a lo interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este es el ambiente que se vive a esta hora de la tarde frente al hospital y a la escuela universitaria. Si ustedes no tienen ninguna consulta, nosotros regresamos con ustedes a estudios principales. Esa gente solo para efecto de... bueno, tenemos llamada en este momento, pero esa gente que vimos que estaban entregando dinero, ¿por qué? ¿La apuesta a algo que se da ahí o qué es realmente lo que ocurre en eso, Efer? No, licenciado. Ellos siempre hacen su cooperacha para comprar este tipo de helados. Ah, ya. Ustedes pueden ver... bueno, vamos a darle la publicidad gratuita a estos helados que se volvieron históricos en el país. Estos jóvenes siempre hacen su cooperacha para comprarlos y obviamente esto es lo que precisamente se vive en este sector. No hay nada más aquí de entrega de dinero más que la cooperación que hacen ellos mismos para entre todos ajustar precisamente estos deliciosos helados que mantienen pues alegre a la población en estos momentos de lucha. Bueno, con este clima... bueno, muchas gracias, Efer. ¿Dónde van ellos? Nosotros entendemos, nos habían indicado que estarían en las Naciones Unidas ante el Comisionado de Derechos Humanos para denunciar lo que ocurrió ayer tarde y noche en la Universidad Nacional. ¿Se sigue manteniendo o de momento no manejan ustedes la ruta que van a emprender los manifestantes saliendo de ahí del hospital de escuela? Como ya es costumbre por parte de la plataforma, la ruta para los diferentes sectores en la capital siempre ha sido bien hermética pero se especulan dos lugares, el CONADE y las Naciones Unidas, tal como usted lo apuntaba, licenciado, para poner algunas denuncias a nivel internacional en torno a lo que ha pasado en el país. Pero hasta el momento no se tienen con exactitud a cuál de los dos lugares estarían acercándose. Bueno, gracias, Efer. Gracias, Brian.